Déjate llevar Esa pregunta que te hace sin responder Dejé dentro de ti esta respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas el día Que tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar Lo que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Tú Que a mí me gusta como bailas Tú 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 Y es que yo canto porque a ti te gusta Canta tú conmigo si quieres conmigo cantar Canta por la noche cuando el olor el sol se explote Canta tú conmigo si quieres conmigo cantar Y a mí me gusta como bailes Tú 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 a bailar, tú a bailar Y ella está tú Que a mí me gusta cómo se mueve Tú a bailar, tú a bailar 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 Tú a bailar, tú a bailar